Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal En el día de hoy os traigo un gameplay con mi brawler más maldito que es Colt A diferencia de muchos que pensaréis que es Bob por sus miras No, mi brawler maldito es Colt, los suscriptores antiguos lo sabrán Igualmente hoy os traigo un gameplay a ver que tal se nos da la cosa Porque siempre es bueno traer los personajes de vez en cuando Y la verdad es que Colt está un poquito olvidado No solo por mi, porque no me gusta, sino porque no está bien El brawler está mal, un Brock ahora mismo por ejemplo es mucho mejor que Colt Pero mil veces, igualmente os traigo un gameplay y vamos a ver que tal se nos da en el día de hoy Vamos directamente a partidita Los que me conocéis de hace tiempo en el canal Ya sabéis que si había un brawler que se me daba mal Era Colt, a ver, no en plan ser torpe motriz inútil total Pero si que es verdad que no me sentía cómodo con él Era sobre todo eso, que no me sentía cómodo con él Desde que tengo el iPad ¿Tengo delay o qué? Me ha dado la sensación Este se muere, perfecto Tenemos una caja ahí y muchas en el medio También hemos dejado dos ahí Que se las va a coger el bull por la pelea con esta Selly Lo que decía, me veo mejor Pero bueno, no lo sé en verdad Porque Colt es un personaje que no se está usando Absolutamente nada en partidas Y esto puede ser mi muerte, pero yo me la juego También es verdad que no estamos a 500 copas O sea, estamos a 350 Eso es importante Y ahora si podemos salir de aquí Más o menos bien Vamos a ir a por el bull Espero que no esté aquí metido Estará a la derecha en principio, ¿no? A ver, a ver Vale, lo que no contaba yo es con la neta gampera Que me ha quitado los elixires ¡Ah! Fucking vida Vamos a pusearla Pensé que se iba a devolver hacia atrás ¡Ojo lo que la he metido, eh! ¡Epa, el seto! ¿Valamos? Se muere Vamos a curarnos de esa luz, eh Espera, espera, que si viene ¡Toma! ¡La madre que me parió! ¡Qué rintada que he hecho en esta partida, loco! Vale, vale No... No nos vengamos arriba tampoco Igual he tenido suerte, un poquito Yo qué sé A ver, jugarla he jugado de lujo Pero yo qué sé Vamos a seguir Me ha gustado, me ha gustado A ver No me gusta el personaje No me siento cómodo con él ¡Epa! Es como que me cuesta acertar los tiros O como que mi cerebro no está diseñado para funcionar con este Brawler Lo he explicado un millón de veces Cada uno tiene sus habilidades Hay cosas que... Yo qué sé Por ejemplo, siempre recordaré que a Marceus se le da muy bien Cold Ah, mira, si está por la izquierda Y no se le da nada bien Sally Y era en plan No lo comprendo, tío Con lo fácil que para mí es Sally Y lo difícil que es Cold Y a él le parece diferente, ¿no? Y es que cada uno estamos configurados de una manera Eso se lo he hecho ¡No! ¡No mames! ¡Ah! Sigo sin entender cómo funciona el autoataque, tío O sea, a mí no me hubiera costado nada apuntar ahí Si es que normalmente Todos los ataques difíciles les apunto Pero... Es que yo qué sé No te piensas fallar eso, ¿sabes? No piensas que el autoataque va a fallar eso Y va y metes a paparda Que bueno, al final el resultado hubiera sido matar al... Al Crow Que se ha muerto igualmente Y esa caja... Esa caja tiene el nombre de Spuke No, ese disparo lo he lanzado mal No No, no, no Estoy disparando no para acertarle, ¿eh? Sino para que no salga Es que quería coger ese elixir, pero... ¡Oh, no! Va a ser muy difícil Vale, creo que... No, todavía no ¿Ha bajado hacia abajo? Es que me instan-deletea, ¿eh? Si me como tres cohetes Vale, está ahí metido No puedo moverme hasta que no se mueva él Ahora sí Ojo la seta curativa que le beneficia a él Y me da dos cohetes Ya os lo he dicho, ¿eh? Me da tres cohetes y es que me deletea Esta partida no la veo favorable, ¿eh? ¿Tendríamos que pillar ya la posición? Es que es que me destruye, tío ¡Ah! Muy bien el Brock Que no ha fallado ni un cohete Y que yo no he estado del fino, 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 filipino Intentando ahí esquivarlos No era mi partida Vamos a por otra Además es mi fuerte El tema de esquivar Es casi lo que mejor se me daba Cuando estaba a nivel competitivo Era una persona muy correosa Muy difícil de acertar las balas Y era mi plato fuerte siempre Y el no morir Cuando estaba a buen nivel, hablo, ¿eh? Que además Cuando yo estaba a buen nivel La gente que era buena Es la misma que ahora O sea, eso no ha variado Y sí que es cierto que Que era lo que mejor se me daba O sea, era muy difícil matarme Y sin embargo Pues, yo que sé Ya no No esquivo igual de bien No me hago esas sacadas Y eso es porque no juego Casi Pero bueno Ahora dentro de poco Iré a la Gamergy Cuando vuelva Tardaré una semana En ponerme al día Y espero después ya Poder pusear De una puñetera vez Solo he podido pusear Una temporada este año Y tampoco fue un puse exagerado Igualmente ¡Epa! ¡Adiós! Guapetón Vamos a curar salud, ¿eh? Vamos a curar salud Quedan cinco Y estamos bien Deducimos que nadie Se ha metido en el medio Aunque deducir estas cosas Es un peligro siempre Nunca sabes Aquí tampoco tiene pinta De haber nadie Nada, aquí no hay nadie Lo único aquí Aquí sí que puede haber alguien Hay fiel Es que hay cinco Es que hay cuatro personas vivas Todavía, ¿eh? Es que tengo miedo, tío Es que como me salga de ahí Voy a acercarme aquí Porque aquí sí que creo Que sí que he revisado bien Es que ¿Dónde está la gente, loco? ¡No! Bien, 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 bien Tengo la seta ¿Me ha matado el gas? Tendría que haberlo repetido No sé si No sé si la última bala Me la he comido el gas Si revoináis hacia atrás Y veis que pone mil en rojo Es que me ha matado el gas Es una pena, ¿eh? Es una pena porque La partida está ganada Porque contra un primo Muy mal se me tiene que dar Para no ganarlo Obviamente lo puedes perder Pero Le fundo Bueno, a ver Tenemos una serie Así que vamos a intentar pillar Las cajas Ojo, se va Es que si va Vale, lo único que podemos hacer es molestarla Vale, no la damos Ojo, porque tiene competencia Pues aquí hay otra No, pero se la pilla el crow El crow Tiene lag Ojo, un genio No, 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 no La vida, tío La vida es muy dura La vida es muy dura Veo un crow Me lo hago Me puse a la vez Un genio Consigo librarme Pero encima Pero encima manco Pero me aparece la serie Y me mata Tío, yo pensé que se iba a hacer PVP Arriba, tío No Es que claro A veces hay cosas Que yo no soy capaz De entender Con la inteligencia corta Que Dios me ha dado Yo si hubiera sido esa serie Hubiera hecho Y hubiera hecho Un PVP contra la otra Por la disputa De esas cajas Ella no Ella se mete en el césped Y baja para abajo Acojonada Claro, yo no No puedo predecir Lo que va a hacer Las demás personas Porque las demás personas No piensan como yo Hay una piper No quiero enfrentarme A una piper Es que Son dos toques Los que necesita Para matarme Y dispara muy rápido Si tiene las balas cargadas Vamos a intentar Ir hacia abajo Lo que pasa es que Si yo fuera inteligente Y las demás personas Fueran inteligente Lo que deberíamos De hacerla es bullying Es que aquí puede haber Alguien, tío Mira Si yo me coloco aquí Aquí no debería De darme Y entonces El problema es que Es que es muy difícil Y cuidado porque aquí Puede venir alguien Y matarme Es que estoy Estoy colocado En un sitio Donde no me siento Nada cómodo Es más favorable Hacer esto Pero es que Ella se mueve También Míralo 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 Es que lo sabía Lo sabía Es que lo sabía Estaba 100% confirmado Que me la iban a liar Tío Porque en cuanto En cuanto me pusieron Un blaner hacia abajo Es que la piper Solo tiene que hacer Clash Clash Y me mata Y no me da tiempo Y no me da tiempo Y menos si estoy Redentizado Porque si no me hubiera Redentizado la Selly Entonces si que me hubiera Liberado Porque estaba 100 y pico de vida Y me hubiera dado tiempo A ponerme detrás Del arbusto Otra piper Tío ¿Qué hago? Tengo que quitarme la de encima Tío Lo siento No Qué inteligente No Me tiro Me tengo que largar ya ¡Fucking vida! No ¡No! ¡Autoataque! No No Mames Tío No Mames Es que me dan ganas De ponerme una piper Para hacer la destrucción Masiva ¿Eh? La virgen del Carmen ¿Cómo vamos en copas? En el gameplay ¡Ey! ¡Hemos ganado una copa! Hemos ganado Hemos ganado el gameplay Gente Lo hemos ganado Vamos a jugar otra Tengo una maldición Con Colt De verdad Es que El que está suscrito A mi canal Lo sabe Vosotros habláis De las minas de Bo Nada La maldición es con Colt Es tremenda La mala suerte Que tengo Tío Ya veis Que estoy jugando bien Que los fallos Que estoy perdiendo Las copas Últimamente Por errores En posicionamiento Tío Es que no está siendo Más que posicionamiento Puro Que encima Para colmo Es lo que mejor se me da El posicionamiento Y el esquivar También hay que decir Que Colt Ahora mismo Es una braga De Brawler Pero no estoy poniendo disculpas Porque no tiene nada que ver Si que es verdad Que aquí Si me pongo un Brock O una Piper La cosa cambia La cosa cambia Mucho Pues son Brawler Mucho mejores Ahora mismo Pero no estoy poniendo disculpas Los errores Que he cometido Los he cometido Igualmente Si que es verdad Que los he cometido Osea Yo no tengo nada que decir Pero también Con un poquito De mala suerte Macho Porque Es que me estoy viendo Envuelto siempre Entre dos Brawlers Vale Ahora tengo miedo Tío No se hacia donde ir Ni que hacer con mi vida ¿Tengo delay o que? No No es que tenga delay Es que estoy muy poco Acostumbrado a usar a Colt Pienso que tengo delay Pero no lo tengo ¿Tiene lag? Se acabo mi oportunidad Buena Se colocó justo donde Yo No se para que haces eso Acabas de perder una torreta Cuidado con la ulti ahora Nah No la voy a dar Ni de Uh Si la di Vale Seguimos a lo nuestro Cúrate Nos movemos así De lado Es que Las balas Hay que lanzarlas Un poco de lado ¿Vale? Esta se muere Ya solita Hola Vale GG GG Ahora No han pasado cosas raras Y nos llevamos la partida Es que el Brawl El Brawl Stars A veces es un poco random Si que es verdad Que si tu eres bueno Pues Vas a tener partidas malas Donde vas a quedar incluso último Pero por norma Por norma Vas a ganar más Que pierdes Si eres un buen jugador ¿Vale? Igualmente Os lo digo Que el Colt No está nada bien Ahora mismo Pero bueno Yo os diría Si por ejemplo Sois gente Que estáis subiendo Brawl Stars A 500 Colt Dejarle Porque no es el momento De Colt Subirle a 400 O a lo que podáis Ya subiréis a Colt Porque no es el meta De Colt Ahora mismo Algún día haré un vídeo Explicando como subí Yo todos mis Brawl Stars A 500 Y como fue mi estrategia Si queréis Claro Ya con la Celia Aquí metida Una rosa Ahí metida También No Seguimos pulseando No paramos Esquivamos ahí Lo del Lo del león Mira Con Colt Siempre La gente pro Lo que hace es En vez de disparar Así en línea recta Se giran un poco De lado Y hacen el disparo Así ¿Vale? Porque si tú Disparas así Recto Y el tío Se mueve a un lado Ya no le vas a dar En la vida Sin embargo Si tú haces este gesto Y le predices el movimiento Que él va a hacer Para esquivarte Es que se come La ráfaga entera O la mayor parte De las balas ¿Vale? Eso es siempre Lo que a mí me ha costado Bastante hacer Con Colt Que es ya os digo El único personaje Que no le pillaba Esa esencia Porque no me sale De manera natural Moverme así No tío Es que mira Que mete el Brock Es que me mete Un cohete Que es más fácil Que acertar Que una ráfaga De Colt Y me quita Media vida Es tremendísimo Tío Vale ¿Ves? Es que si le tiras A apuntar Si yo Si yo Si yo le intento A apuntar Lo más probable Es que no le dé ¿Vale? Entonces no tienes Que apuntarle Tienes que disparar La ráfaga Es que es absurdo Lo de Brock Tío Es que es Infinitamente Mejor Brawler Que Colt Pero años luz Es que ahora mismo Colt de verdad Que está en la braga Total Lo que os estaba explicando Siempre tienes que explicar Lanzar las balas Como así Como en curva Como de lado Y prediciendo Hacia donde Te las va Hacia donde va a caminar El personaje ¿Vale? Es un poco complicado Pero Ocho cajas en el medio Tío Es que el que coja eso Ha ganado la partida Ahora es Si voy a Si voy por el caminito Y me como dos tiros Me deleteo ¿Me la juego? Sí o me sí Off 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 A ver ¿A qué lado creo que está? Aquí No jodas Hay dos Hay dos Pero ¿Cómo se puede tener Tan mala suerte que yo? Estoy jodido Estoy jodido Ah se ha movido Se ha movido Menos mal Tengo manga ¿Me puedo mover hacia aquí? A ver que no estoy aquí Joder Joder La que he liberado Loco ¿Veis? Ahí he intentado Vale Moviéndome siempre de lado No ¿Pero qué pasa? Muy difícil esto Tengo que darle una ráfaga Para acojonar A uno de los dos Y que se vaya No puedo No puedo gente No ¿Pero qué pasa? No sé qué ha pasado En esta ronda No tengo ni idea De lo que ha ocurrido En esta ronda De verdad Acojonante Igualmente Lo vamos a dejar por aquí Yo creo que estoy contento De cómo he jugado con Colt Sí que es verdad Que hay pequeños detalles Que si jugaría 20 minutos más con él Los puliría Pero bueno Todas esas cosas Las dejaremos Para cuando Me ponga a pusear de nuevo De momento muy contento Y nada chicos Darle un pedazo de like al vídeo Si os ha gustado Muchísimas gracias por verlo Dejarme en la caja de comentarios Si a vosotros os gusta Colt O no Y nos vemos en el próximo vídeo Chao gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!